A diferencia del año pasado, en estas fiestas patrias tendremos mayores libertades debido a los avances en el proceso de vacunación. Por eso acata las recomendaciones y medidas sanitarias para que este 18 sea seguro. Sigue todas las medidas de autocuidado como uso de mascarilla, alcohol gel, mantener la distancia física y ventilar los espacios cerrados. El pase de movilidad sigue otorgando mayores libertades. Recuerda, no se permite actividades sociales en horario toque de queda. Si vas a reunirte junto a tu familia, ten en cuenta estas indicaciones. Prefiere las actividades familiares y de barrio, donde conozcas a todos los asistentes. Marca tu vaso o usa diferentes colores para no confundirlo. Dale espacio a la maestra o maestro barrillero para mantener la distancia física. Usa mascarilla cuando no estés comiendo. No compartas cubiertos ni platos. Evita abrazos y besos. Lávate las manos cuantas veces puedas. Evita el consumo de alimentos en recipientes compartidos. Desecha tu servilleta directamente en el basurero. Desinfecta todos los objetos inmuebles que se van a compartir. El aforo en residencias particulares es de máximo 20 personas o 40 personas si tienen pase de movilidad. Respeta estas medidas sanitarias para que muy pronto podamos volver a la normalidad. Es un mensaje de la ilustre Municipalidad de San Vicente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!